Bien, la integral definida es aquella integral que se define mediante dos intervalos, uno de comienzo y un intervalo final. El de comienzo lo vamos a llamar como límite inferior y el final lo vamos a conocer como límite superior. Aquí en este caso he colocado el teorema fundamental del cálculo que en lo que se basa es precisamente en el cálculo de áreas debajo de una región. Entonces si vemos aquí, aquí tenemos la letra A y aquí tenemos la letra B. A viene siendo el límite inferior y B el límite superior. Entonces vemos que para poder calcular el área de lo que tenemos aquí adentro, tenemos que obtener primero la derivada de lo que tenemos aquí en f de t y posteriormente evaluar primero al límite superior y después al límite inferior. Entonces, asumiendo esto podemos resolver el primer problema que tenemos aquí, donde nos pide calcular el área bajo la curva y igual a x cuadrada desde x igual a 0 hasta x igual a 2. Entonces hacemos lo siguiente, establecemos la integral, voy a poner aquí integral, que va a comenzar de 0, es decir de aquí del comienzo, de este punto hasta 2. Entonces este es mi límite superior que sería de 0 a 2 y la función que yo necesito integrar es x al cuadrado, diferencial de x. Entonces al momento de integrar esto sabemos nosotros que se trata de una u a la n o x a la n y esto es 2 más 1 y aquí abajo hacemos lo mismo, 2 más 1 sobre el intervalo de 0 a 2. Al hacer esto lo que vamos a obtener es x al cubo sobre 3 y esto es de 0 a 2. En este caso para las integrales definidas ya no es necesario colocar la constante integración, la constante integración solamente se aplica o se utiliza para las integrales que son indefinidas, es decir que no están definidas en ningún rango. Entonces aquí tenemos x al cubo sobre 3 y empezamos a hacer la evaluación que aplica lo que tenemos aquí. Aquí tendríamos entonces 2 al cubo sobre 3, evaluando primero el límite superior y restamos el límite inferior, o sea sustituimos nada más el 2 aquí en la x y el 0 también en la x. Esto nos daría para este lado 2 al cubo que sería 8, 8 tercios menos 0 al cubo es 0, sobre 3 esto nos va a dar 0, por lo tanto el área que tenemos aquí sombreada es de 8 tercios de unidades cuadradas. Ya esto vendría a ser el área de esta figura, así de sencillo se resuelven las integrales definidas. Ahora veamos otro ejemplo. Entonces ya que nos piden calcular el área bajo la curva y igual a x cuadrada menos 2x más 3 entre el intervalo 0 y el otro intervalo de 3. Entonces lo que hacemos es nuevamente aplicamos la integral, vamos a aplicar el símbolo de la integral de 0 hasta 3, acuérdense que este es el que tenemos en inferior, hacia el superior de x al cuadrado, ponemos aquí x al cuadrado menos 2x más 3 y este como es una función completa la vamos a encerrar y vamos a colocar diferencial de x. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es integrar esto y sabemos entonces de manera directa que esto nos daría x al cubo sobre 3 menos 2x al cuadrado sobre 2 más 3x. Damos por hecho que ya estas funciones algebraicas las sabes integrar, entonces vamos a colocar aquí entonces de 0 hasta 3. Ahora, una vez haciendo esto lo que podemos hacer es empezar a simplificar un poquito la... esta función que nos acaba de dar ya integrada y tendríamos entonces aquí x al cubo sobre 3 menos x al cuadrado, ya que este 2 con este 2 podemos simplificarlo, más 3x de 0 a 3. Ahora sí podemos nosotros empezar a reemplazar los valores de los límites para ver qué es lo que ocurre. Entonces aquí vemos que el primero es el límite superior, no olvidemos, serían 3 al cubo sobre 3 menos 3 al cuadrado más 3 veces 3, ya. Todo esto es una parte del límite superior menos el límite inferior. El límite inferior y aquí nos daría 0 al cubo sobre 3 menos 0 al cuadrado más 3 veces 0. Y vamos a ver qué nos da esto de área. Entonces vemos aquí por ejemplo 3 al cubo es 27, 27 sobre 3 nos daría 9, colocamos aquí 9, menos 3 al cuadrado, eso también sería 9, más 9 de este lado, menos, aquí vemos que 0 al cubo sobre 3, esto nos daría un 0. Aquí vemos 0 al cuadrado, también tenemos aquí otro 0. Y aquí vemos 3 por 0 que también es otro 0. Entonces nada más nos quedamos con esta parte que sería 9 menos 9, que esto también nos daría 0 y finalmente nos quedamos con 9 unidades cuadradas. Por lo tanto podemos decir que el área de esto es de 9 unidades cuadradas. Vemos que se trata de una parábola, puesto que tenemos x al cuadrado, ya, es una parábola que tiene su centro fuera del origen. Vemos que se trata de una parábola que tiene su centro fuera del origen.